¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chilupian una vez más con ustedes. El tema de hoy es tú eres la luz. Sí, tú eres la luz. Es el viernes profundo. ¿Qué quiere decir esto de que tú eres la luz? Eso es lo que vamos a ver. Pero antes, la pregunta del día o el comentario del día. Hoy no es pregunta, es simplemente algo que me encantó leer en los comentarios, que me dejó Nico 14 River Plate. Me imagino que sois de Argentina, me corriges si no es así. Dice así el comentario. Padre sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánoslo hoy. Que así sea. Amén. Esa canción es de los intoxicados de un grupo. No estoy seguro de dónde son, me imagino que son argentinos. Nos avisas Nico ahí en los comentarios. Me ha encantado esto. Vi el video. Vayan y véanlo. Es algo diferente. Me encantó. Nada más. Ahora sí. Entonces vamos ahora sí con el tema de hoy que es que tú eres la luz. Sí, tú eres la luz. El viernes profundo. Hoy no nos va a quemar mucho la cabeza, pero nos va a hacer reflexionar. Eso sí, porque es el viernes profundo. ¿Qué pasaría si es que de pronto para caminar tú tuvieras que memorizarte paso a paso lo que tienes que hacer? Es decir, en vez de simplemente caminar, tú tuvieras que de alguna manera saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Un bebé, cuando aprende a caminar, él no está memorizando los pasos. Es decir, no está diciendo, ok, músculo de la pierna derecha, muévate de tal manera, pierna izquierda, muévete de tal forma y así para poder ir caminando, que el abdomen, los músculos. No, él no está pensando en cómo hacerlo a manera física. Él simplemente lo está tratando y tratando se cae, se para, se cae, se para y eventualmente lo hace. Cuando aprendes a manejar una bicicleta, es igual. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando aprendes a manejar una bicicleta? Si es que te pones a pensar mucho en cómo aprender, o sea, en cómo balancear todos los músculos de tu cuerpo para que la bicicleta no caiga, ¿qué es lo que sucede? Te vas a caer. De pronto, tu papá o tu mamá o tu hermano, cualquiera que te estaba conteniendo ahí, o las rueditas esas que utilizabas para aprender a manejar la bicicleta. De pronto ya no la necesitas porque ya ahora sabes cómo hacerlo. Te vino de pronto de tanta práctica. Entonces vamos viendo que esto de la práctica se va uno aprendiendo, pero puede ser que existió algo más. Vamos a seguir poniendo un poco más de ejemplos para que se vaya comprendiendo. ¿Qué pasaría si de pronto toditos los ojos del planeta Tierra, eso quiere decir ojos de los seres humanos, de tus hermanos, hermanas, padres, todos, todos, absolutamente todos los seres humanos, los ojos dejan de funcionar. Dejan de funcionar los ojos de toditos los animales, hasta los moscos que tienen sus ojos extraños, que ven de una manera bien diferente, todos ellos de pronto dejan de ver. O sea, no existe un órgano para poder ver en la Tierra. No hay, no existe. Entonces, ¿será que existe todavía la luz? Pregúntese bien, ¿será que todavía el sol brilla? Tú vas a decir, la respuesta que puede venir así de pronto es, claro que sí, lo que pasa es que no la veo. Pero ¿qué pasa si es que no existe un aparato para poder ver esa luz en ningún lado en el universo? No hay. Brilla la luz y nadie la ve. Entonces, ¿cómo puedes comprobar de que brilla? Es imposible. No hay cómo. Es necesario que exista el aparato que puede ver, en este caso, llamado el ojo. Si es que no hay ese aparato, pues no hay luz. Es así de simple. Entonces, lo que estamos queriendo decir aquí es que nosotros podemos o nosotros somos la luz en el sentido de que tenemos la capacidad de mirarla. Somos apenas, ni siquiera somos una hormiga comparado con lo que es el universo. Y sin embargo, contenidos dentro de esa hormiga está la capacidad de poder apreciar el universo en todas sus facetas. Es como que alguien hizo una hermosa pintura pero esa pintura no se la puede ver. Así nomás, tienes que desarrollar todos los sentidos para poder verla y apreciarla. Así es el universo. Se va entregándote los secretos a medida que nosotros vamos expandiendo la conciencia y la conciencia se expande también con las facultades. En este caso, estamos hablando de la vista. Pero si es que no existiera la vista, el sol puede brillar todo lo que quiere, pero nadie estuviera ahí para verle, para sentirle. ¿Y qué mérito tiene eso? Entonces, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Nosotros somos el que produce el brillo. Escúchese bien. Nosotros somos el que produce la luz. ¿Por qué? Porque sin nosotros, óigase bien. Esto es increíble. Y aquí viene el cerebro, empieza a salir humito por acá y empieza a salir humito por acá. Entiéndase bien. Nosotros somos quienes producimos esa luz. ¿Por qué? ¿Pero por qué estoy diciendo eso? ¿Han oído por ahí hablar que cuando se dice que nosotros... Perdón, cuando se dice que es necesaria la oscuridad para que exista la luz? Claro que sí. Porque dentro de la oscuridad, o sea, la oscuridad contiene a la luz. Nosotros somos más allá que eso. Nosotros somos aquello que contiene esa luz. La luz puede estar ahí, pero para que ella se manifieste, para que ella pueda expresarse, es necesario de un receptor, de una perspectiva, de una conciencia. Conciencia. Sin esa conciencia, es inerte. No importa. Me voy haciendo entender lo increíble y lo importante que es cada uno de los seres humanos que estamos aquí. Entonces hemos escuchado hablar, cuando siempre decimos eso, aquello que no tiene nombre. Aquello que no tiene nombre es eso que está en ti, que te enseñó a manejar la bicicleta. Es aquello que te hace que puedas caminar sin tener que pensarlo. Es aquello que te hace saber cómo digerir tu comida cuando tú le comes. Eso es aquello que no tiene nombre. Eso es lo que hace que brille el sol y que también hace que existan ojos para poder ver ese brillo. O sea, en ese sentido, es que nosotros somos uno. No sé si me voy haciendo explicar por ahí. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre morir y no morir? O perdón, entre nacer y morir. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que pasa es que nosotros pensamos, cuando hablamos de la nada o hablamos de aquello que no tiene nombre, nos viene una idea un poco equivocada que quiere decir que, oh, bueno, allí ya no hay nada. No, la nada no es como decir estar metido en un cuarto oscuro, como dice Alan Watts, el gran filósofo que le pueden buscar, Alan Watts. No es como él decía, estar metido en un cuarto oscuro por eternidades de eternidades de eternidades. Eso no es aquello que no tiene nombre. Aquello que no tiene nombre es más bien el todo del todo. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente nosotros somos el sol y nosotros somos aquello que aprecia el sol, y nosotros somos el todo del todo, ahí nos empezamos a tener una vida un poco diferente. Ahora bien, ¿qué quiero hacer con todo esto? Que se reflexione. Es grueso, es confuso, quizás no me puede expresar bien. También ustedes me ayudan muchísimo porque cada vez más tengo que aprender a expresarme más y más lo que está aquí y lo que está acá en el corazón. Es algo maravilloso tenerle a cada uno de ustedes. Así es que mucha compasión, compasión, compasión para cada uno de ustedes. Que vuestros fines de semana sean llenos de luz, sean llenos de energía, de alegría, de sanación y de todo lo que ustedes necesitan. Que vuestras preguntas interiores sean todas, pero todas, que todas encuentren su respuesta a su debido tiempo. Recuerden que aquí les queremos mucho. Ustedes hacen una diferencia bien, pero bien enorme dentro de la vida mía y de mi esposa. Es gracias a ustedes que nosotros sentimos que tenemos un propósito y una familia muy grande de puro amigos. Compasión, compasión, compasión. La palabra de hoy, si es que han llegado acá, es brillar. Nos vemos en la próxima.